...a raíz de un comentario que ha salido en las redes sociales y en algunos medios de nuestra localidad acerca de un video donde se muestra, aparentemente, un maltrato a un menor. Lo único que yo tengo para conversar con ustedes y decirles es para tranquilizar un poco también al vecino y que sepa que el que está trabajando en esto fuertemente y no de ayer ni de hoy, hace un rato, es el servicio local. El servicio local, ustedes saben que ellos trabajan con menores, menores donde sus derechos son vulnerados. En este caso están trabajando ellos con el acompañamiento de la directora zonal de servicios locales, que es la señora Paula Manello y quien reemplaza a la señora Mirma en este momento, que está de vacaciones, que es la señora Mercedes Vizal. Bueno, ¿y qué se ha hecho hasta el momento en este caso concreto? Yo no te puedo dar detalles de lo que se hizo, porque nosotros, te vuelvo a repetir, estamos hablando de menores... Pero el problema está ahí, es real, no es un supuesto... Yo no te puedo decir nada. Lo que sí te digo es que se está trabajando fuertemente en esto. Estamos hablando de menores, entonces nosotros no les podemos dar ningún tipo de detalle. Solo, solamente decirles que se está trabajando, que estas cuestiones no se dejan pasar. Pero vamos a hablar, vamos para que quede claro, este fue un video subido a la red de un hecho real que ocurrió en Saladillo, ¿esto es así? Sí, sí, es un hecho que ocurrió acá en Saladillo. Perfecto. Tomar un contacto con la persona que denunció este hecho, o sea que sube el video, evidentemente esto es una denuncia, ¿no? Voy a contestar yo. Sí, sí, sí. Bueno, el Servicio Local toma contacto con esta problemática hace bastante tiempo y se viene interviniendo con esta y otras situaciones que tienen el carácter común de ser situaciones sumamente complejas. Cualquier situación de vulneración de derechos nos lleva a la consideración de familias que tienen una larga historia, generalmente de varias generaciones, de muchísimos derechos vulnerados. El trabajo del servicio local es absolutamente confidencial y está penalizado por ley que se revele cualquier aspecto. En ese sentido, de lo que hoy vamos a poder hablar es de cosas generales. Por ejemplo, la criatura está en manos de otra persona, no de la criatura. Eso es confidencial. ¿Por qué se puede entonces adelantar para no darles preguntas? Estamos trabajando. Lo que se puede adelantar claramente y fuertemente es que estamos trabajando con la intensidad con la que trabajamos siempre. Nosotros trabajamos 24 horas, 365 días. ¿Quiénes están interviniendo además de ustedes? ¿La justicia? Todo el equipo que interviene. El servicio local y el servicio local trabaja en red. Tenemos todo el apoyo de nuestras intervenciones de la provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Niñez y Adolescencia, como mencionó Carmen, Paula Maneiro, que es quien ha quedado a cargo, dado que Adriana Milman en La Plata está de vacaciones. Ella, porque nosotros tenemos un sistema operativo en internet que es accesible a los jueces de provincia. En este caso, esta directora de servicios locales y zonales ha leído todas nuestras intervenciones y está totalmente de acuerdo. Por otra parte, nosotros trabajamos en red. Entonces, contamos, como siempre, con el apoyo del municipio, en todo lo que hacemos, con todo el acompañamiento y no me quiero olvidar de la policía que también. El dato concreto es que la criatura fue apartada, digamos, de la persona agresora. El dato concreto es lo que no te pongo. La que encantaría, pero es posible. O sea, que tenemos un proceso de investigación. Claro, bueno. Pero eso, ¿quieres aclarar la diferencia entre él? Como para complementar lo que dicen las compañeras, quizás hay dos caminos en esta situación. Uno es el investigativo, que es el que va a determinar el grado de responsabilidad de las denuncias y el presunto video que hay. Y otra cosa es el lugar y la competencia del servicio local, que ese sí tiene que ver con las medidas asistenciales para restituir los derechos del niño o la niña que se le voy a dar. En función de eso, sí tenemos estrategias de trabajo. Entre otras, tratar de encontrar el mejor lugar y el lugar más justo para que este niño o niña pueda, de alguna manera, vivir y estar restableciendo sus derechos. Eso significa que, de alguna manera, tenemos que ser lo más cuidadosos, juiciosos en las tomas de decisiones. Porque estamos hablando de la vida de un niño o niña, que cuál se ha que restituir de cosas que se le vulneran. ¿La niña está bien de salud, está haciendo contenida? Claro, se le está tratando la mayor cantidad de compañías y armando desde el servicio local las redes familiares y las redes institucionales para garantizar eso. Antes que subieran este video, ¿ustedes estaban al tanto de todo esto? ¿Estaban trabajando con esta familia? Mucho antes. ¿En general? Mucho antes. Esta es una familia con la que se viene trabajando hace un tiempo largo por esta y otras problemáticas. En todos los casos, en todos los casos se trabaja así. Nosotros no miramos el hecho puntual, la vulneración puntual, que por supuesto atendemos, tratando de restaurar lo más pronto posible los derechos que se han vulnerado, sino que miramos en la red, en toda la familia ampliada, otras situaciones que a veces no están en el foco, por ejemplo, de los medios o de las cosas que trascienden, pero que nosotros sí conocemos y tenemos que atender.